Fue anteayer el día del árbitro, el árbitro pues es el árbitro, es el fiel de la balanza, es el que cuida que se cumplan con las reglas, es una figura muy importante, así es que ya tenemos hasta la ciudad de Correbaca al ex árbitro profesional de fútbol, al señor Gilberto Alcalá Pineda, con motivo justamente para comentar este asunto del día internacional del árbitro de fútbol, así es que me da mucho gusto saludar a Gilberto Alcalá, que tuvo una incursión en la política, para que vea que los árbitros, los deportistas, pues también tienen su corazoncito, Gilberto Alcalá, muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué gusto saludarte? Buenos días, gracias por tomar mi llamada y por, bueno, querer saber de mi opinión respecto a lo que es el arbitraje, muchas gracias por la presentación, te saludo con mucho gusto, ahorita. Claro que sí, por supuesto, en todos los deportes, pues siempre los jueces, los árbitros son importantes, los niños, cuando somos niños, te habrá pasado, pues no pensamos en ser árbitros, lo que nos interesa mucho es ser el portero, no sé, el delantero, o el que encesta, dependiendo del deporte. Gilberto, en un primer momento, ¿qué importancia tienen los árbitros para todos los deportes, y en especial, como el que te tocó a ti, el deporte profesional? No, bueno, yo creo que es una parte medular, es una parte, a ver si recuento importante, bien lo dices tú, ¿no? De verdad, mucha gente critica y no está a favor de los árbitros nunca, pero yo, como siempre les digo, pues si tanto les molesta a los árbitros, jueguen sin árbitro, a ver qué pasa, ¿no? El árbitro es el fiel, la persona que debe dar certeza jurídica aplicando el reglamento en un partido de fútbol, en un partido de básquetbol, o de béisbol, o de cualquier deporte, como bien lo comentas, ¿no? Entonces, creo que ahora hay que capacitarse, sí, hay que capacitarse y estar bien. Ahora, en el tema del fútbol, ya tenemos el video assistant referee, que también es una de las situaciones importantes que tenemos nosotros, pero el árbitro debe de ser imparcial, debe de estar muy bien concentrado, muy bien dirigido, muy bien preparado, y tener atrás un respaldo importante de su comisión de árbitros. Esa es la parte más clara para poder salir al terreno del juego, 90 minutos y aplicar las 17 reglas, ¿no? ¿Cómo se prepara, Gilberto, un juez para decir, bueno, primero, ¿cómo se decide? ¿Cómo te decidiste? Y luego, ¿cuál es su preparación? ¿Físicamente es lo mismo que un jugador? ¿Hay capacitación acerca de los criterios? Porque luego eso también es importante. Primero, ¿cómo decide uno ser juez? ¿Se estudia para eso? ¿Cómo se prepara? Sí, mira, yo tuve la fortuna de que mi hermano, el doctor Alfonso Alcalá, fue el primero que empezó en el tema arbitral aquí en la dinastía Alcalá, Alfonso el doctor, y después él me empezó a inducirnos, o aquí había una liga, hay una liga de fútbol de niños y mascotas, que es la Ricardo Calderón, y ahí empezamos con los niños a dar nuestros primeros pasos, nuestros primeros pininos, y después vino una capacitación de parte de la Comisión de Árbitros, por medio de la Comisión de Arbitraje, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, y ahí empezamos y estudiamos las reglas, nos preparamos físicamente, técnicamente, teóricamente, si es una preparación, cuando ya llegas a estos, a cierto tipo de niveles, pues es una preparación bastante fuerte, sobre todo físicamente, ¿no? Hay que estar corriendo, hay que estar de área a área, con tus dos asistentes, concentrado, también técnicamente hay que saberse las reglas de juego al dedillo, saberlas interpretar, saberlas llevar a cabo a un terreno de juego, y es así como un árbitro, pues con sus actuaciones diarias en cada partido que tenga, pues va teniendo mejor jerarquía y mejor credibilidad. Gilberto, tú fuiste también comentarista, importante, analizando los partidos, ya en medios nacionales incluso, y escuchamos a, pues a los cronistas, a los que analizan los partidos, que dicen que el árbitro, digo hablando de fútbol, no debe ser protagonista. ¿Tú qué opinas de esto? ¿El árbitro sí debe ser el protagonista con sus decisiones, o pasar desapercibido, como sugieren estos analistas? No, bueno, yo creo que se refieren a que sea protagonista, que sea exhibicionista, ¿no? Porque una cosa es ser protagonista y una cosa es ser exhibicionista. El árbitro puede ser protagonista para bien, ¿no? Haciendo bien sus cosas, teniendo bien buenas decisiones, un penal que lo marque perfectamente, una tarjeta roja, goles, jugadas importantes, que decida, ley de la ventaja. Ese es ser protagonista. Exhibicionista ya cuando quieres exagerar, queriendo sacar tarjetas de más, queriendo ser tú el héroe del partido, el ídolo, ahí sí no estoy de acuerdo, pero de exhibicionista. Pero protagonista sí, protagonista para bien sí, haciendo bien las cosas, presentándose en el torneo del juego, llevando a cabo un partido, conduciéndolo, llevándolo a buen término, con inteligencia, sentido común, criterio. Esa parte sí debe de ser, ¿no? Porque el árbitro es parte del fútbol, no lo vamos a dejar afuera. Ahora, cuando se refiere a que no aparezca tanto en los partidos, también es lo correcto porque quiere decir que cada decisión que ha estado tomando, la ha estado tomando bien. El árbitro empieza a tomar un poquito de exhibicionismo cuando empieza a sancionar cosas que estamos viendo todos, que es tarjeta roja y no la tarjeta roja, o es un fuera de juego y no marca un fuera de juego. Cuando empiezan los errores claros, obvios y manifiestos en un partido de fútbol, ahí empieza a ser un árbitro exhibicionista. Correcto. Ahora que se puede vivir el arbitraje, primero. Y segundo, ¿cómo estamos en esta materia? Se están generando los que se necesitan. Y no hablemos del fútbol profesional, hablemos del fútbol local. Ya ves qué tan importantes son. Seguramente te habrá tocado ver. Incluso hemos escuchado que también has pitado partidos en lugares populares, en terrenos de juego, en las colonias. Tenemos suficiente materia, hay interés. Debería haber un instituto de formación, de capacitación, porque ya sabemos que el deporte forma a las personas. Pero muchas veces, en lugar de formarlo, vamos al llano a ver los partidos y lo que vemos son broncas, inconformidades, corretean al árbitro. ¿Cómo ves toda esta situación? No, volvemos al inicio. El árbitro tiene que estar muy bien preparado, aún en el sector aficionado, en el sector amateur, porque de venga una cantidad. Si yo me acepto que me van a pagar 500 pesos por un partido, lo tengo que hacer bien por esos 500 pesos. Igual un árbitro profesional que le van a pagar 40 mil pesos, también lo tiene que ir a hacer perfectamente. Y está en uno, como árbitro, el prepararse, el estar bien lleno de muchos conocimientos para poder llegar al terreno de juego y poder brindar un buen trabajo. Eso es lo que debe de hacer un árbitro. Que se están haciendo... No hay una cantidad importante de árbitros. Faltan muchísimos árbitros, y sobre todo con capacidad. Hoy estamos trabajando en el fútbol de la Copa Agustín Alonso, en Yautepec, con los árbitros. Estamos conduciendo el tema del arbitraje y sí tenemos de repente sufrimientos porque no hay muchos árbitros, ¿no? Tú bien lo dices, todo el mundo quiere ser jugador, futbolista, delantero, portero. Pero los que están de corazón, se les mete el arbitraje en el tuétano y difícilmente pueden salir. Pero sí, y la otra pregunta que decías es que se puede vivir el arbitraje. Hoy en el sector aficionado es muy difícil que se pueda vivir el arbitraje. Aunque hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Que arbitra todos los días, dos o tres partidos, y van sacando su lana bastante bien. Y del profesional, pues, mientras hacen profesional y si eres de primera división, de los que sale constantemente, o llegas a ser internacional, sí, se vive bien y muy bien. Desde luego, y aprovechando el tema, ¿qué hay que escalar para hacer? ¿Hay una profesión necesaria? ¿Instructor en preparación física o algo así? ¿Alguna licenciatura? ¿O no se necesita más que la preparación que ya nos dijiste? No es necesario, pero sí es importante, ¿no? O sea, sí es importante que alguien tenga alguna preparación académica importante de, no sé, en el tema deportivo, profesor de educación física, ingeniero, doctor, licenciado, arquitecto, de cualquier índole, eso ayuda muchísimo. Te va haciendo una persona más preparada y te hace un mejor ser humano y el mejor ser humano es el mejor árbitro. Son coincidencias o son cosas que van juntas, van unidas, ¿no? En la buena persona, en su vida diaria, con la persona que está en un terreno de juego y si tiene mejor preparación, es lo ideal. No es obligatorio, porque hay árbitros que no... Yo no terminé, por ejemplo, la carrera de administración y me puse en el tema de alutraje y así hay otros que sí son abogados, veterinarios, doctores y son grandes árbitros. Gilberto, tú estuviste arbitrando del 91 al 2006, más de 500 partidos en primera división, muchos clásicos dirigidos, Chivas contra América, estuviste en la Copa América de Colombia, en la Copa Oro, en la Copa Confederaciones, en el Mundial Juvenil de Austria, en el Mundial Infantil de Egipto, etcétera, etcétera, larga trayectoria. Cuéntanos, por favor, cómo terminas, cuál es el resumen de lo que te deja el arbitraje y si puedes, compártenos una anécdota complicada en alguno de estos partidos que tuviste que enfrentar. Bueno, mira, yo creo que... Sí, creo que la cereza del pastel podría haber sido un mundial que no pude ir a un mundial grande. Fui al Mundial Juvenil a Egipto, fui al Mundial Juvenil a Australia, faltó el Mundial Grande, ¿no? Dirigí partidos de eliminatoria de Copa del Mundo desde el 94, 98, 2002 y 2006, pero partidos de eliminatoria de la Copa del Mundo, de aquí del área de CONCACAF, en muchas partes. Creo que sí me faltó esa parte, pero ahí fue cuando el doctor Marco Adame, decías tú que incursioné en la política, fui diputado local aquí en mi Morelos querido, en el segundo distrito de Cuernavaca, 2006-2009, por eso es que me retiro del arbitraje y ya no compito para el Mundial del 2006 en Alemania. Y una de las anécdotas, pues no anécdotas, sino recuerdos más hermosos que pueda yo tener, es en 1999, en el Estadio Jalisco, el partido de la inauguración de la Copa Confederaciones, que luego México, esa Copa Confederaciones, la gana Brasil 4-3 en el Estadio Azteca, recordarás, gran actuación del equipo mexicano en general. Y yo estaba de árbitro, y entonces de un lado estaba Alemania y de otro lado estaba Brasil. Del lado de Alemania, el capitán era López Mateos y el niño maravilla de aquella época era un jovencito, Ronaldinho, y el estadio lleno y enfrente de mí, así en línea recta, el presidente de la FIFA, Josef Latter, y estaban todos los presidentes de todas las confederaciones, el presidente de la Comisión de Árbitros de FIFA, el presidente de la Comisión de Árbitros de CONCACAF, el presidente de la Comisión de Árbitros de México, estaba toda la plana mayor del mundo futbolístico y yo era su representante en el Estadio Jalisco en un Brasil-Alemania. Nomás imagínate esa parte, ¿qué más pueda tener de presión, un ser humano en este tema del arbitraje? Y que seguramente disfrutaste, ¿no?, al final. La verdad que fue extraordinario, desde que me dijeron que iba yo a ser el árbitro de la inauguración, que iba yo a dirigir Brasil-Alemania, me lo dijo Edgardo Codesal y Alejandro Burillo, que era el presidente del comité organizador en aquella época, pues yo me sentí muy halagado, sí, con los nervios, nervios naturales, no como en el 93 cuando dirigí mi primer clásico, desde esa otra anécdota, me estaba yo cambiando, me estaba yo poniendo mis calcetas, así como todo el mundo se cambia para cuando vas a hacer ejercicio, así se cambia un árbitro, igualito, los jugadores se cambian igual. Empezaba yo a sudar, ¿no?, en el 93, yo acababa de debutar, en el 91, 93 me daban mi primer clásico y en el Estadio Jalisco también empecé yo a sudar como si fuera el minuto 60, 70, y me paré, me fui al baño a verme en el espejo y a decirme de cualquier cantidad de petuperios para sacar ese estrés que traía yo por la responsabilidad que tenía del clásico, ¿no?, y afortunadamente, como bien lo dices, después se desfruta un partido, ya estando en la cancha, cuando llegas el silbatazo y ves amarillos y ves blancos y dices, no, pues de aquí soy y esta era mi oportunidad y ya supimos aprovechar bien. ¿Y cómo le haces, cómo le hace o qué recomiendas que le haga un árbitro de fútbol para neutralizar sus simpatías hacia el equipo rival, hacia a lo mejor la amistad hacia un jugador, etcétera, etcétera, ¿cómo contener todo eso? No, bueno, ahí, ahí es cara a quien, ¿no?, yo sí lo tengo que decir, cuando ya eres árbitro profesional no estás pensando en que está tu equipo favorito o que le fuiste de niño o ese tipo de cosas porque no está en mente. También los árbitros tenemos psicólogos y tenemos preparación médica también importante para evitar precisamente eso que tú dices, ¿no? puedes ver jugadores como te digo, ver a Ronaldinho, ¿no?, jugar ahí al lado tuyo, este, o ver a Lothar Mateos, un ícono del fútbol mundial, o ver aquí a grandes futbolistas del Guadalajara, del Cruz Azul, de los Pumas, a Hugo Sánchez, ¿no?, que son ídolos, pero estando ahí, ahí tienes que ponerte las pilas y a ver, quietos, porque aquí, aquí mando yo. ¿Tuviste la tentación o a lo mejor algún familiar te pidió que le solicitaras la playera a un determinado jugador? Sí, 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 eso sí, sí lo, sí lo, antes era menos complicado que ahora, ¿no?, no habría, había un poquito más de camarería entre, entre los árbitros y los jugadores, con algunos, pues, con algunos tampoco se portaba uno bien o no tenías muy buenas amigas porque no tenías esa buena conexión, pero con los que podías tener una buena relación y eso sí, conseguí algunas playeras, claro. Perfecto, Gilberto, pues, mucho gusto platicar contigo y desde luego aprovechamos para rendir reconocimiento y homenaje a todos los árbitros de las colonias, ¿no?, que son los árbitros de años, aquí, por ejemplo, en Jojutla, háblale a Luis XV, ¿no?, que llevaba como 100 años arbitrando, ya era el árbitro de catálogo y así muchos árbitros que se vuelven queridos por la afición, se vuelven referente hoy en esta fecha que acaba de pasar en el día del árbitro de fútbol, bueno, por reconocer a quienes ya les gusta, se enfocan, se preparan para ser árbitros sin importar que puedan o no llegar al profesionalismo, sino por la pasión de esta, de jugar este papel neutro con el fin de que el partido se desarrolle bien, aplicando las reglas de juego correspondientes. Y por último, y ya que tú sigues activo, algunas recomendaciones a los jóvenes para quienes se han preguntado alguna vez y cómo le hago para ser árbitro o que vean, dirijan la vista hacia esto que puede ser incluso una muy buena profesión. Algunos consejos, recomendaciones. Bueno, primero, te deben hacer, ¿no?, debes de sentir. Hay gente que no, que tal vez no tenga hasta que agarra un silbato, unas tarjetas y empiece a sentir ese gusanito hermoso que es el arbitraje y para poder empezar hay que acercarse a las ligas de fútbol, hay que empezar con los niños o con los veteranos, ¿no?, para que empieces tú a tener experiencia y hay que acercarse y prepararse a tener buena condición física, saberse las reglas de juego, este, buscar a, te digo, a los equipos, a las ligas y hacerles ver que tú quieres ser árbitro, y ver tus cualidades también, este, te puede dejar un dinerito por ahí importante, pero lo más importante es que te deje satisfacciones personales porque eso, eso te va a dar para que tú sigas estando en un terreno de juego, ¿no?, a todos los que quieran ser árbitros, adelante, bienvenidos, y aquí el tema es que lo agarren con mucha pasión, con mucho amor, además del arbitraje, de verdad, cuando empiezas y te metes de lleno al arbitraje, te dejan las satisfacciones muy hermosas. Perfecto, y ya por último, regálanos, ¿qué estás haciendo, Gilberto Alcalá?, ¿te vas a postular para gobernador o te vas a dedicar trabajando con gente del arbitraje? Cuéntanos, ¿qué haces? Mira, ahorita tenemos, estoy, me hicieron el favor de invitarme a Caliente TV, que es una nueva televisora del grupo Caliente, este, vamos a estar el próximo miércoles, es decir, el próximo viernes, estamos trabajando ahí ya desde hace varios meses en comentaristas, hablando del fútbol y hablando también de los arbitrajes, Caliente tiene en exclusiva a Querétaro y a Xolos, ¿no?, los dos equipos de primera división que los pasan, que son los dueños del mismo Caliente, estamos ahí trabajando, ahora, ayer estuvimos en una, una Kings League, una liga que es de, de fútbol 7, de un show espectacular que hace el Guillermo Piqué, este, que es, ahorita es lo, lo, lo de hoy en el mundo del fútbol 7, ¿no?, con todo el espectáculo que genera este, este tipo de, de cosas, y también estoy en, en el tema de, de, tenemos un, un grupo de amigos con Edgardo Codesal, Roberto García Orozco, Paolo Delgadillo, este, Carlos González, Ivanovis Lorenzana, un, una, un grupo de, de, de árbitros, exárbitros, que tenemos los imprescindibles árbitros que vamos a dar clínicas y, y, este, charlas a los, a los árbitros de todo el país que nos solicitan del sector aficionado. perfecto, muchas gracias, felicidades, Gilberto Alcalá Pineda, árbitro, exárbitro profesional, ya, mencionamos algunas de sus, actuaciones en diferentes, eventos internacionales, hombre que vive aquí en Cuanavaca, Morelos, y que hoy nos ha compartido su sentir, su vida como árbitro, en este, justamente en el marco del Día Internacional del Árbitro de Fútbol. Muchas gracias, Gilberto, mucha suerte en lo que hagas. Excelente semana. Muchísimas gracias, igualmente, estamos a sus órdenes como siempre. Fuerte abrazo.